La carrera de la Tecnicatura Superior de Mantenimiento Industrial, los requisitos para hacer la carrera es tener el secundario completo. No es que tiene que ser un técnico o venir a una formación específica. Es una de las características de esta carrera, que está abierto a todo aquel que terminó la escuela secundaria y desea hacer algo más. La Tecnicatura lo que busca es formar un profesional en la área de gestión del mantenimiento en la industria. No estamos buscando desarrollar a una persona que haga en sí el mantenimiento, que sea el que repara un motor, el que haga una instalación hidráulica o neumática, sino que tenga las habilidades de gestionar todo lo que es la parte del mantenimiento industrial. Se le dan obviamente los conocimientos técnicos, tiene que conocer de electricidad, tiene que conocer de mecánica, de dibujo técnico, de química, de física, de neumática, de hidráulica. Todos esos conocimientos tiene que tenerlos para saber en qué ambiente se va a desarrollar. Pero lo que apuntamos es al gerenciamiento o a la administración del área de mantenimiento de la industria. Me decías que hay mucha gente que está trabajando y busca esta posibilidad académica para perfeccionarse y para seguir creciendo en su trabajo. Sí, hay muchos chicos que por ahí han terminado su estudio secundario y han empezado a trabajar y buscan, una vez que se encuentran con la realidad del trabajo, buscan la posibilidad de crecer. Entonces, generalmente vienen por motos propios, que eso es lo lindo, no que la empresa donde están trabajando los manda. Entonces, buscan de ampliar un poco sus horizontes y de tener nuevas herramientas para aplicar en su trabajo y tener un arma más para defenderse dentro del ámbito laboral y obviamente buscar su crecimiento personal. Una de las cuestiones importantes de la carrera tiene que ver con la práctica, ese acercamiento a nuestro trabajo y a nuestra labor. ¿En qué momento incorporamos las prácticas dentro de la carrera? Las prácticas profesionalizantes se llevan adelante en el segundo y tercer año de la carrera. Ahí es donde ya con el segundo año empezamos a volcar los conocimientos que fuimos adquiriendo durante todo el primer año y lo que vamos a ir incorporando en el segundo año. Eso de alguna manera, con un proyecto, vamos plasmando los conocimientos que vamos obteniendo en un proyecto final. En el tercer año, el proyecto final o la práctica, obviamente, es un poco más desarrollada, tiene más contenido y se busca de alguna manera que el alumno tenga contacto con las industrias o algún organismo que pueda ofrecer algún lugar, algún puesto donde se pueda hacer una gestión del mantenimiento. Básicamente, siempre pensando en volcar todos esos contenidos que fuimos incorporando en las distintas materias en un ámbito laboral, digamos, es la parte más tangible, la parte más que uno vuelca lo que pudo ir incorporando en los dos primeros años. Bien, ¿ya hubo una línea de egresados de la carrera aquí en el instituto? Sí, correcto. Ya hubo egresados, hicieron sus prácticas, bueno, algunos tuvieron la posibilidad de hacer su práctica profesionalizante en el mismo puesto de trabajo, hay empresas que lo permiten y otros no, porque ya sea que el trabajo no coincidía, digamos, un poco con lo que se podía hacer como proyecto, digamos, de la práctica profesionalizante, así que hubo que salir a pedir por ahí un poco la colaboración de empresas o alguna entidad, puede ser una entidad pública, un municipio, una comuna que nos pueda dar el lugar para que los chicos puedan volcar sus conocimientos. Así que entonces está abierta la invitación también a todos aquellos, la parte privada en realidad, que necesito, que quiera incorporar a los chicos para que haga observaciones y prácticas. Correcto. Ahí sí necesitamos de ellos, digamos, para que el alumno obviamente pueda volcar de la mejor manera y lo más rápido posible todos sus conocimientos. No es un operario, no es un operador, digamos, de ninguna manera le está sacando el puesto de trabajo a nadie, sino que está él incorporando conocimientos y está tratando de ver cómo se vincula, de alguna manera, lo que dicen los libros con la realidad. ¿Qué tipo de actividades específicas hace un egresado el chico que logra tener este título? Básicamente, en esta carrera, que tratamos de apuntar a la gestión, que busca, digamos, la carrera y que se lleve el alumno, no, lo que seguro no hace es soldar, digamos. No tenemos prácticas de soldadura, por ejemplo, no tenemos prácticas concretas de reparación de una bomba hidráulica, sino, por el contrario, es incorporar todos los conocimientos, pero para que el alumno o el egresado, ha llegado al momento, tenga las herramientas para poder gestionar el mantenimiento. ¿Esto qué sería? Dadas las necesidades de la empresa, que puede ser reparar, o que puede ser una ampliación de planta, o que puede ser la incorporación de un nuevo equipo, la incorporación de una nueva nave, por ejemplo, donde uno podría poner toda una línea de producción nueva. Estas personas, estos egresados, tengan la capacidad y las herramientas para poder desarrollar desde la parte económica, poder llevar adelante un proyecto económico, y además poder asignar y poder distribuir las distintas tareas que puedan ser necesarias para la implementación del proyecto. ¿Qué tipo de actividades de la empresa?